Y bueno, a partir de la llegada del grupo de inquilinos Córdoba, acá Jesús María, donde mucha gente se reunió, a partir de ese momento se empezaron a generar reuniones todos los días jueves, en la biblioteca, 20, 30 horas nos juntamos, y bueno, cada semana se va sumando, digamos, más gente, contándonos sus problemáticas, y bueno, sacando como común denominador muchas injusticias o irregularidades que se dan entre la relación inquilino y propietario, fue que decidimos presentarnos en la banca del ciudadano a, primero, exponer estas problemáticas, y segundo, a pedir una ayuda de parte de la municipalidad con un proyecto de ordenanza para que el municipio cree una oficina de defensa al inquilino. La propuesta a punto en esta oficina es que aquellos inquilinos que tengan alguna duda con respecto a los contratos, al tipo de contratación, puedan tener un asesoramiento legal, puedan conocer cuáles son los derechos que ellos también tienen, digamos, no son únicamente obligados en la relación contractual, y que en el caso de que se genere algún tipo de conflicto, lo puedan solucionar a través, a lo mejor a través de un espacio de mediación o de resolución de conflictos alternativos, no tengan que llegar a una instancia judicial. Bien, pregunto, ¿será necesario también categorizar, lo digo como alguien que ha alquilado, ¿no? ¿No será necesario categorizar el inmueble, digo, porque a veces da la impresión, ah, porque es en el centro, es más caro, pero lo que uno está alquilando es la comodidad, el ambiente, los espacios? Sí, eso es una de las problemáticas más comunes que hay en la gente, que muchas veces alquilan algunas viviendas que son prácticamente inhabitables, porque no tienen medidas de seguridad, en las conexiones de gas, en las conexiones eléctricas, por ejemplo, que podrían estar en riesgo la vida de las personas que habitan, y sin embargo tienen que pagar altos, digamos, alquileres, porque obviamente como esto está regulado por la oferta y la demanda, hay sobredemandas de alquileres, entonces tienen que pagar altos alquileres por una casa que realmente no lo valdría o no tiene las comodidades suficientes. Nosotros pedimos que esa misma oficina del inquilino cree un registro para asentar las casas que se alquilan y que cuenten mínimamente con esas medidas de seguridad, con, digamos, cómo están constituidas, si son habitables, ¿no? Sí. Algo parecido a lo que la municipalidad hace con el registro de viviendas para alojamiento alternativo durante la fecha del festival. Bien, perfecto. Algo similar que la municipalidad ya lo tiene regulado. De esta manera el inquilino podría, por ejemplo, presente el reclamo o hacer una denuncia ante un tipo de situación de abuso de parte del propietario cuando tenga alguna necesidad, ¿no es cierto?, para buscar más que todo la manera de resolverlo rápidamente. Bien. Obviamente desde la categorización del inmueble hasta los costos, hasta las renovaciones de contractos que a veces directamente te están diciendo chau, ¿no?, con lo que valen. Digo, es encontrar un marco que ojalá se llegue, que ojalá a través del municipio aparezca esta oficina, pero a mí me parece que es un trabajo también de hacer que aquellas personas que hay en los inmuebles tengan que pasar por el municipio y quede registrado, ¿no? Para mí la categorización es el comienzo de todo. No sé cómo lo ve usted, doctora. Me parece que tendríamos que buscar la forma de instrumentarlo de esa manera para que no surjan estos abusos de parte de los propietarios por ahí que pueden alquiler ciertas viviendas que no son demasiado habitables. Eso es uno de los, digamos, de los reclamos más frecuentes y de las necesidades que hemos visto acá en la zona. Sí. Sin contar que, bueno, Quinquilinos Córdoba, por ejemplo, ellos están luchando por otra ley que habla con respecto al cobro de las comisiones inmobiliarias. Bueno, no ha sido en esta localidad, digamos, no han sido los reclamos más frecuentes. La gente acá sabe que los alquileres son caros y, bueno, que los tiene que pagar, tiene que presentar los requisitos que se solicitan. Pero, bueno, también necesitaríamos que de la otra parte también cumplan con la parte que tienen que cumplir en el momento de que hay un imperfecto en la casa que se tiene que resolver, ¿no es cierto? O que después le puedan reintegrar los gastos que la gente haga para mantenimiento de la casa. Así te digo, también, como gente que reclama que no le quieren firmar contratos o no le quieren entregar el recibo de pagos, ¿viste? O sea, que son cosas básicas que tendrían que entregarles. Bueno, qué problemática de muchos años aquí en nuestra zona, ¿eh? Lo que le ha pasado a nuestros gendarmes, ¿no? Que casi, yo digo, los tiraban en garajes disfrazados de casa, ¿no? Sí, sí, y es una situación que todavía se sigue viendo. Sí, sí. No es algo que ya no ocurre. Y creo que es una problemática que va a salir por bastante tiempo y no es que la vamos a poder solucionar de todo. Yo creo que de alguna manera tenemos que comenzar por algo, buscando alguna solución. El municipio en ese caso, bueno, ellos tienen un plan, por ejemplo, de viviendas que están construyendo para que la gente pueda acceder a su casa propia, pero hay gente que no lo puede hacer. Entonces, necesitan tener las mismas garantías de una vivienda digna. Bien. Así sea que la alquilen, ¿no es cierto? Sí, 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 obviamente, obviamente. Bueno, vamos a repetir, los jueves en la biblioteca, a la hora 20-30, se están juntando todos los que estén alquilando, los que son inquilinos, pueden llegarse allí sin ningún problema a pedir consejos, a poder evaluar. ¿Han recibido, doctora, la queja de algunos dueños, propietarios? A través de la página, nosotros también tenemos una página en el Facebook que también hay propietarios que nos consultan, y es lo que yo siempre digo, esa oficina serviría como asesoramiento legal también para que las personas que son propietarias, o sea, cómo confeccionar un contrato, que sea un contrato justo para ambas partes, por ejemplo. Bien. La verdad, doctora, ha sido muy importante, nosotros creemos que ojalá hay muchas conquistas todavía por delante para los inquilinos, sobre todo, pero la verdad que es notable el trabajo que están haciendo, felicitarla, y también a los inquilinos que no se dejen estafar, que no se dejen engañar, y a aquellos propietarios que hagan, porque, viste, ahora se utiliza mucho el estudio de abogado, me firmás el contrato del abogado, pero le tenés que pagar vos, tenés que pagarle la seña, tenés que... todo, ¿viste? Claro, le debes tratar de ir haciendo un uso de esa práctica, pero que sea más equitativa para las partes, siempre el inquilino es como la parte más desprotegida en la relación. Exactamente. Doctora, realmente ha sido de mucha ayuda, sobre todo para la gente que está escuchando, y que es inquilina, y que ahora tiene un lugar a donde llegarse, y donde puede ser escuchado, y también que puede encontrar una solución. Así que desde Cadena Norte, muchísimas gracias por el contacto, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes.